¡Suscríbete al canal! Positivo, muy buen rollo ¿Qué ha pasado? O sea, un vídeo en el que yo estoy guay y tal Pero cometo algún que otro error Eres malísimo, pelotudo, no sé cuánto Me pones nervioso, qué asco, dislike Una run Otro vídeo En el que os he hecho la bronca por tóxicos Te queremos, nos gustan tus vídeos No os entiendo, tío No os entiendo No entiendo nada, no entiendo nada Casi 3.000 visitas 100 comentarios, casi 400 likes Tío, no entiendo O sea, os he hecho la bronca Y me decís cosas bonitas, no entiendo Espabilad un poquito, coño Hacedlo más a menudo, que me alegráis ¿Sabes? En fin, vamos a una run normal, ¿vale? Hagamos otra run normal, no muy normal A ver qué tenemos Tenemos anemia 4.32 de daño La cabeza de Bob Rango Tier delay de 10 Casi uno de suerte Oye, no empieza mal esto, ¿eh? Buena, genio Ay No sé, chicos Estáis mal de la puta cabeza Bueno, tenemos un consumible de todo Así que guay Yo pensé que nos iba a sentar bien Que os echara la bronca, ¿sabes? Pero no, al contrario Había una roca marcada aquí Negativo Así que Quita Asqueroso ¿Por qué corre tanto? Sí, señor Vale Ansus Voy a tirarlo acá el de abajo Vale, llavesita Me gusta Podría tirar aquí una bomba Podría tirar aquí una bomba, ¿no? Igual me suelta aquí algo guapo Guapísimo, en verdad No hay roca marcada aquí Qué raro Ey, me están dando bastante consumibles Esto no pasa muy a menudo, ¿sabes? No hay roca marcada La sala supersecreta no está aquí abajo Sería imposible 432 de daño está bien, ¿eh? Para empezar Me gusta Vaya, por Dios Ay, pues eso No tengo mucho más que contaros Muchas gracias por el apoyo La verdad No me lo esperaba Yo dije Seguramente me han reventado el vídeo A dislikes Todos enfadados Porque les he hecho a la bronca Pero no, tío Todo lo contrario Qué bonito, la verdad Tengo que leerme los 100 comentarios Que habéis dejado Desgraciados 100 comentarios La madre que os parió Mira, va a tirar de moon Mira, estaba aquí abajo ¿Por qué estaba aquí abajo? Vaya porquería de habitación secreta Madre de Jesucristo Oye, como este primer piso Es tan grande, tío Por eso Sigue sin funcionar el rehut O lo tengo mal configurado El rehut O no funciona Stumpy No Vale, la bola de cristal Me encanta Lo que vamos a hacer Una cosa Y es utilizar esto Podríamos buscar la habitación Super secreta Que igual podría estar aquí abajo Aquí arriba, perdón Aquí al lado Negativo Al lado del boss No puede estar Ah, espérate Que vamos a cerrarlo otra vez Mierda No me gusta nada La guillotina No me gusta nada Nada, nada, nada La detesto La detesto Y siempre que la acabo cogiendo Me arrepiento La odio Infinitamente Aquí no puedo llevarme nada A ver, tengo un poquito de suerte Y el boss me suelte una bomba Y podemos hacer otro reroll En la máquina O sea, me gusta que te dé daño Y te dé tears up Vale, eso está guay Pero lo de que la cabeza Se convierta en un orbital Y encima vaya girando A tu alrededor No, gracias O sea, no gracias Es horrible, tío De controlar eso Pedazo de moscas Te quiere morir Pesado Vos más pesado, loco Voy a una carta The sun The sun es mejor que anthus De lejos No tenemos bomba No tenemos forma de hacer reroll En la máquina Joder, una monedita más Habría estado bien Con una monedita más Seguramente habríamos hecho reroll The sun Coño Vale, ¿esto qué es? Puedo ver para siempre Está muy bien Porque me ahorro las bombas Joder, lo que corre, ¿no? Cuanta mosca Dios bendito Roca marcada Ah, me pica la nariz Tío Tío, yo creo que la nariz Me pica por el bigote Tiene que ser por el bigote Cuidado Vale Yo creo que ya esta run Está ganada, ¿no? Con la bola de cristal Hombre, muy mal nos tiene que ir Llegar hasta el corazón Con tres de daño Yo que sé Como para perder esto, ¿no? Voy a con bola de cristal Tema vida Sin problema El cupón El cupón no estaría mal Espérate Vamos a hacer una cosa Y poner esto aquí El bolso de mamá De un lado a otro Vaya mierda Vale, los objetos por ahora Basura todos Basura Repugnancia Terrible Mierda Me he equivocado ¡Oh! Gracias Voy a explorarlo todo Roca marcada Y yo gasté la bomba, tío Oh, gracias Small rock Otra roca marcada Joder Y otro cofre Me tuve que haber guardado La bomba Hasta explorar todo, tío Tengo que empezar a jugar De esa forma, ¿eh? Hacer las cosas con cabeza ¿Sabes? Bueno, puedo ir a la tienda Comprar una bomba Y bomba a la tienda Dime que sí, porfa 10 10, 10, 10, 10 Hay que empezar a hacer Las cosas así, ¿sabes? En lugar de tirar la bomba Antes Pues terminar de explorar Ay, qué sueñico He dormido muy poquito hoy He dormido Creo que 5 horas hoy Apenas Me acosté a las 2 de la mañana Me levanté Sobre las 8 Creo No he dormido Todo lo que debería Uf, como he doyado ahí, ¿no? Increíble Ay, por Dios Te quieren morir Fuck Es muy pesado, ¿eh? ¡Pim! Dame algo bueno Oh, sin todo Gracias A ver, empty vessel Empty vessel me gusta bastante, tío O sea, podría llevarme este Luego empty vessel Me transformo Vuelo ¿Qué pensáis? No No es mal objeto, ¿eh? Empty vessel es muy bueno Poder volar Es la Repera Pero en verdad Me apetece Hacer un pactito Con los ángeles, tío La run de ayer La verdad que fue un poco locura, ¿no? Tanto tier delay Con un montón de De split de lágrimas Godhead Ayer fue una locura de run Estas son las buenas En las que todo se desmadra Estas son las buenas, tío Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Buah, el Sintol me ha venido Pero que muy rico, tío Seis de daño, vámonos Uh, Shub Da Whoop, pero no me interesa Qué raro, ¿no? Este voz dejando Shub Da Whoop No he recordado que este voz dejase Shub Da Whoop Pam, pim, pam, pam, pam Moraría mucho que el Mongo Baby Viese y se ese daño por contacto, tío Mira, The Hanged Man Si nos hace falta ¿Qué es eso? High Priestess High Priestess me gusta bastante Para guachotear a un boss Aquí también es Hanged Man Aunque seguramente lo voy a acabar echando de menos Seguramente hay algún objeto Cofre o algo Que me va a hacer falta Hanged Man Y me voy a arrepentir, ya veréis Es mi modus operandi Mi modus operandi Buena, Gerier Eres muy bueno Ay, por favor Quedaos quietos Mmm Rerolea mi build Ey, no me molestaría Igual me da una sinergia guapa, eh Lo único que tengo solo 4 ítems Y puedo darme 4 mierdas Si tuviera más ítems Si tuviera más ítems, tío No sé si esperara Coger el del El del boss Y el de lanzar el tesoro Y si no me gusta la build que llevo Aunque A ver, la build que llevo Tampoco me desagrada, eh Quiero decir Tengo Sintol Ya con Sintol soy feliz The lovers Epa Let's go Bombitas doradas Vale Vale Pues estoy por cogerlo, eh Vamos a esperar al boss A ver cuál es O sea, a mí A mí es que el monstruo Me gusta mucho el pulmón de monstruo, ¿vale? Que es lo que hace El chiquillo este Pero el monstruo no me gusta ¿Puedo moverlo? ¿Puedo moverlo, no? Ok Vale Vamos a moverlo un poquito más Ahí Va Está bien ¡Ay, coño! Que este es blanco Pensé que era una estatua De las de piedra Te lo juro, eh No sé por qué Vaya empanamiento Ah, también puedo coger objetos en la tienda Al menos uno, ¿vale? Para llenar un poco mi build ¿Sabes? ¿Esto qué es? Stars Ah, makes you large Cuatro más estarían bien, eh Vale, vamos a renolear aquí Mimic, chicos Vale, pues Me voy a quedar con esta build Vamos a llevarnos Mimic Y Por favor, cógelo There's options Hijo de puta Buena Nice Espérate Por favor, cógelo, tío Y que así voy al boss con eso Y sería increíble Por favor, por favor Por favor, cógelo, cógelo Cójelo, cógelo, cógelo Yes Uh, el stopwatch Eso me pone un poco cerdo, eh Uh, monedita El stopwatch me pone bastante cerdete, eh Muy, muy cerdete Eh, no voy a renolear ya En el dado Voy a quedarme con lo que tengo, eh Pam, pim, pam, pam, pam Cabrones Aunque, tío La bola de cristal Es que la bola de cristal Es mucha bola de cristal, tío Ojo, Mimic Vámonos Se me activa otra vez Y por aquí no estaba el boss What? Y el boss, ¿dónde está? Ah, mira, aquí abajo Es ello Si el boss no está aquí, ¿dónde está? Bueno, espérate, espérate, espérate Vamos aquí primero Por si se abre pacto Uff 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 Vale, pues a ver si podemos coger un objeto más Uff 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 El stopwatch estaría guapo, eh Uff Llevarnos stopwatch estaría muy guapo, tío Marquete, lo anda Chiquitín Puto amo eres, tío Vale, podemos meter algún reroll A ver qué más hay El compost Igual puedo conseguir una batería Biblia Ay, revienta Y no hay batería Qué pena Taran, 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 taran Mira, pues no ha ido nada mal, eh Stopwatch There's options No está mal La recompensa del boss ha sido un truño Pero oye Es lo que hay, tío A ver si se gana A ver si se pierde Flooded Cave 2 Bueno, el segundo objeto de Bob, ¿no? Bob's Brain Nos transformamos en Bob Creo que nunca me he transformado en Bob En una run O sea, sin... Buscándolo, quiero decir Me planteé Hey, Bob ¿Sabes? Creo que nunca, eh Al menos no me suena Qué mal objeto es Bob, tío No es que sea un mal objeto Es que está muy mal hecho Porque tiene un delay tan horrible Que lo hace tan inviable, tío Dios, qué pedazo de slow, ¿no? De hecho, a mí Bob's Brain me gustaría Si no tuviera tantísimo delay, tío Es que además te hace tanto daño a ti mismo tantas veces ¿Ves? Es un objeto tan poco fiable ¿Para qué lo cojo, tío? ¿Para qué lo cojo? Oh, tienda Nice Vale Vamos a reventar esto A ver si hay suerte Nice Pues... Vamos a esperar Bien, muchas gracias ¿Hay batería? Pam, pim, pam, pim, pom, pom, pom En cuanto se me recargue esto ¡Ay! Casi me da, chaval Vale Podemos llevarnos El pay to win ese, ¿no? Sí Hay que llevarnos esto Para que se quite Y aparezca otro Ahí está Bogobom Yo podría coger esto Vale Hay que ir cogiendo, ¿eh? Para que se vaya quitando Y coger cosas nuevas Y me dejo Me dejo pegar Es que soy Pero revienta Necesito o tier delay O algún modificador, tío Por cierto ¿Qué objeto de Bob queda? Las bombas Las bombas Las bombas de Bob, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado Me voy a acabar suicidando Con el puto Bob Ya verás Vale, hagamos Hagamos el boss Creo que esta es la versión Que solo invoca, ¿no? Ah, no Ataca también Vale Comfort food ¿Esto me daba daño también? ¿Puede ser? Un poquito de daño Y vale Y vida Ojo de Belial Papito No está nada mal, ¿eh? Márcatelo, Mimic Vámonos Ojo de Belial Por eso Tengo que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Con Bob Si consigo las bombas Que... Oye Las bombas suelen salir bastante Está guapo Lo ojo de Belial, ¿eh? Porque las lágrimas Se convierten en lágrimas penetrantes Que además se intensifican Y ganan... Eh... Spunbender, ¿sabes? ¿Qué me ha dado, coño? No me di cuenta ¿Ves? Cuando le pegas a un enemigo Las lágrimas se transforman En el ojo de Belial Que persigue a otro Bueno, lo persigue, ¿no? Un poquito Spunbender Y también creo que amplifica el daño Es un buen ítem, la verdad Quizá no para llevármelo como pacto O sea, no... No para perder el pacto de Los Ángeles Yo creo Pero si me lo puedo llevar De alguna otra manera Como ha sido ahora Aunque también Si no tienes otra cosa mejor ¿Sabes? Te apuesta mal Vale, tenemos Mimico otra vez Vamos a la tienda A ver si nos llevamos algo Además hay una batería ahí, creo Un Champion Velo Algo así estaría guapo, ¿no? Ah, no hay más batería Caja de mudanza Vete a tomar por el culo Lo que sí que voy a coger es esto Una caja de mudanza Que puto asco de objetos Bueno, mientras antes me quiten La morralla de la tienda Podemos dejar más margen Para que sacan los objetos buenos ¿Aquí puede estar la habitación secreta? Nope Ay, te lo juro Que a veces recibo más daño Moviéndome y con alguna lágrima Por ahí random Que cuando un enemigo me pega ¿Sabes? Porque viene a por mí Convierte todos los cofres En cofres rojos Y me falta una carga de De Mimic Bueno, da igual Vámonos ya Hemos forzado bastante con Mimic, ¿eh? Muchísimo Objeto de pacto Un montón de objetos de la tienda Mimic es increíble De verdad, tío Es un objeto que da una rentabilidad Tan grande El puto Mimic Te da una rentabilidad Tan enorme Es un pedazo de objeto, tío Vale, maldición de oscuridad Qué asco Cuidado, ¿eh? Esa tiene... Esa... Esa... ¡Joder! Esta habitación es asquerosísima, ¿eh? Creo que nunca la había visto esta, ¿eh? Creo que nunca la había visto Paso... Así me vuelvo a pinchar Joder, con los pinchos Rojas marcadas no hay No veo ninguna al menos Está bastante OP el ojo de Belial, tío Está bastante OP Bueno, no sé si OP Pero está muy bien Realmente Un corso negro Qué asco Oye, va a aparecer algo en el mapa Mira todas las habitaciones grises Ninguna habitación es diferente Especial ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿La mosquita o algo? Aquí en la frente Ostias, 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 ostias Oye, alguna Tío, ¿alguna habitación especial? Especial ¿Loco? Loco Mira Ni una habitación especial Nada, tío Ah, mira el boss Nada, ahí pierdo el pacto porque me pegan Joder Quita Voy a hacer el boss Me voy a acabar matando, eh Con el puto Bob Ya veréis Me cachis Tears y shot speed up Uh, esto está muy bien Menos... Vale, gracias Un poquito de tier delay, ¿no? Loco, mira el piso No hay ni una sola habitación especial Qué pasada Ahora Un poco tarde Me están reventando Rubber cement Tremendo objeto, eh Tremendo objeto, papá El rubber cement Es que te juro que a veces me dan unas cosas tan random Corazones Hostia Rubber cement Con ojo de beliar Es un convaso, eh Oye Oye Gracias Por favor Que no sea grid Digo Digo, por favor Que no sea grid Que sea la tienda Para poder comprarme un corazón azul O algo Te comes una polla Bien gorda Jeri Bueno, vamos, ¿no? Podemos reventar esto A ver si tenemos un poquito de suerte Nope Me he quitado una cantidad de vida Con Bob's Brain Y de lágrimas random ¿Sabes? Con las que te cruzas Cruise of the blind Qué rabia, tío Curse of the fucking blind Corazones, por favor Que no quiero morir Soy muy joven, tío Soy muy joven, tío Estoy al límite, chicos Estoy al límite Se viene huipe Vale Vale, tienda Por favor Que no sea otro grid A nuestras bibliotecas ¿No? Corazón Ni un corazón The fool The ermite Vale Vale Vale, coge aquí Hay que forzar aquí ahora Vale, gracias ¿Qué es esto? The ladder Voy a llevar esto, evidentemente Voy a darme La batería también Creo que me la voy a llevar Uf, maravilla Bien Placebo Eh... Adicto Adicto ¡Mira los ojos! Roca marcada Uf, corazoncito Y batería además Aquí al lado Qué rico Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Hay más baterías por arriba, eh Salto Otra roca marcada Qué bien Gracias Joder Vale Vale, cuidado No entremos al boss ahora Ay, qué pesadilla La... ¡Ay! Su puta madre Lo moví Los níquels pegados Esos Te hacen perder Un montón de bombas The black bean Uf La run No está siendo fácil, eh La run No está siendo nada fácil Gracias Broken watch Tenemos el broken watch Y el stop watch ¿No? Tenemos los dos ¿Qué pasa si el stop watch Ralentiza la habitación? Perdón Perdón, la acelera Y si te pegan con el stop watch Ralentiza ¿Qué pasa? Se vuelve a plegar el espacio-tiempo Buenas, ayer Baterías Vale, hay un montón de baterías Una, dos y tres O sea Vamos a estar un rato aquí, ¿no? En este piso Yendo y viniendo Yeah More options Ya no me hace falta more options Siempre me dan more options En el último piso O me dan la... El descuento de Steam O me dan restock O algo En el último piso Y me toca los cojones De una manera increíble, tío Es como si el juego se riera de ti ¿Sabes? Gracias Por aquí hay una bomba Aquí ¡Ah! No quería usar de full Tenía que haberlo guardado Ah, bueno, no Pero si ya para... Para Boss Rush no... Ah, bueno, sí Boss Rush porque tengo el mod Mech Vale, otra batería arriba Voy a por ella Claro, claro, claro Podría haber utilizado a Boss Rush ¿Sabes? Coger un ítem y salirme Pero soy un puto desgraciado Cabrón Skullback Un objeto extra activable Ahí va Eso lo he cogido sin querer, eh Voy a romper esto Uf, de un corazón que me quedaba A tener toda la vida llena Con tres corazones azules ¿Cómo cambia este juego de un momento a otro, eh? Buena, Gerir No me acuerdo que había pinchos ahí Yo qué sé Coge este mismo Bien Detonado remoto Qué mierda más gorda Yo sigo, eh Mid-Maxim a tope Hay que ver cuántos objetos de mierda hay en la tienda, tío Es increíble la cantidad de objetos de mierda que hay en la tienda, tío De verdad, eh Te lo digo con el corazón en la mano Creo que hay demasiados objetos de mierda en la tienda Que tiene que haberlos Porque tiene que haber objetos buenos y objetos malos Pero hay demasiados objetos basura, tío Con los que te arriesgas, por ejemplo Ya sea con Mimic o con Blind A comprarlos Y te compras un Detonado remoto, ¿sabes? Y te quieres cortar los huevos Perfecto Hostia Esta máquina de donar sangre es un dilema muy grande, eh Esa máquina es un dilema muy grande Porque puedo donar hasta quedarme sin vida Y que no se rompa Y si se rompe, dármelo de que te quita vida por monedas Es un dilema enorme esa máquina Cabrón PhD Un poco tarde, PhD, pero bueno Bluma Vale, pues ya estaría, ¿no? Ya no hay nada más aquí A ver si encuentro algo en descuento Un corazón en descuento ¿No? ¿Esto qué era, por cierto? Placebo No me acordaba que tenía placebo ahí Vámonos Bueno, espérate Vale, esta habitación me gusta Si uno es Cricket Head Go Ahead Mr. Isaac Dios, como estamos mismaxeando aquí, ¿no? No me digas No me jodas Ah, vale Y digo, no me vayas a darles cuanto de sting ahora, eh Que te reviento Bueno, pues mira Puedo llevarme dos objetos más King Baby La madre que te parió Abit Joder, que porquerías ¿Ves? Es que hay una cantidad de objetos de mierda en la tienda Que es increíble, tío Grande Grande, Bob Siempre en nuestros corazones, Bob Eh, vamos para arriba A mí me gusta ir para arriba, tío Vale, esto es una putada Porque no sé qué puede ser eso Black Powder The Book of Sins Objetos bastante pochos ¿Y aquí qué hay? Ah, no puedo verlo Qué pochada de objetos de sacrificio Dios, qué He cogido como 10 objetos en este piso Y los 10 han sido todos una mierda Menos Godhead, que está bien Bueno, PHD también está bien Telepeels Speed up Gulp No tengo trinket Para consumir Power pill Creo que el mejor objeto que tengo actualmente Es el ojo de Belial Qué asco de enemigos, coño Pues mira, se queda ahí con el King Baby El... El cerebro de Bob Me gusta eso ¿Mmm? Como rebotan los ojos, eh ¿Cuánto quitan los ojos? El doble Creo que el daño aumentaba el doble, creo, eh Lo que uso Famine Vale, me voy a llevar esto Y creo que me lo voy a comer con Gulp Ah, el logro de Gulp Ya lo tengo, ¿no? Que era el que desbloqueaba las canicas, creo Porque las canicas ya las tengo desbloqueadas Me falta solo el de crecer ¿Dónde estaban las cosas? Me voy a comer Gulp Vale, puedo ser por aquí arriba Otra llave dorada Tres llaves doradas me han dado ya Que locura Oye, el Punching Bag me está ayudando, eh Se lo está marcando un poco Ot Mushroom Me lo va a llevar Me baja un poquito el daño Pero me da igual, eh Me ha bajado cuatro el Tier Delay El Ot Mushroom A mí me gusta bastante ese objeto, eh Me gusta mucho Teniendo ojo de Belial No importa que haya perdido un poquito de daño Importa lo más mínimo De hecho, es hasta worth it, tío Por eso lo he cogido, eh Súper worth it Gracias Libro de los pecados Un objeto que tampoco cojo yo casi nunca, eh Porque que tenga cuatro cargas Para darte un consumible Yo igual lo bajaría a tres Y lo haría más rentable de coger ¿Sabes? Pues, por ejemplo Un objeto que no coges nunca En los pactos Nunca No me renta esto para nada, eh ¡Ay! Buena, Sergio Vale ¡Rápido, sal! ¡Uf! Bien Nice ¿Dande yo? Joder Joder Tengo que llevar esto Qué buenos dos objetos me ha dado, eh No voy a coger cuchillo, eh Cuchillo free win Cuchillo free win Totalmente Pero no lo voy a coger Vamos a seguir con el ojo de Belial, ¿vale? Me gusta mucho el ojo de Belial Siempre que tengo una buena sinergia y tal Acabo cogiendo el cuchillo y todo se va a la mierda O sea, sí Lo que pasa es que Cuchillo mola Está roto Está OP y tal Es free win Pero no es un objeto divertido ¿Sabes? No es un objeto que sea divertido Porque es free win Cambio 4 de tier delay Y con ojo de Belial Me lo paso bien Viendo como rebotan las lágrimas, ¿sabes? Se convierten en ojos y tal Mola un montón, tío Uh, bomb back Eh, puede que sea para abajo, ¿no? Si está para abajo la habitación secreta La super secreta Hay probabilidad de que esté para abajo ¿Cuánto llevamos? 44 minutos de run Está solapado el tema El timer de De los diferentes mods Voy a tener que quitar el rejute, tío Hasta que lo reparen No sé por qué Es a mí nada más que les funciona mal ¿Alguno de vosotros usa rejute? Otro saco ¿Alguno de vosotros usa rejute? ¿Os funciona? Porque a mí no De verdad No me funciona el rejute Lleva días sin funcionarme ¿Biblioteca? ¿Biblioteca? ¿Bugworm? Eh, esto me gusta Make you large Segunda, eh Tercera Hay que usar cinco, ¿no? Speed up Oh, con placebo lo habríamos hecho, tío Con placebo lo hubiéramos sacado Acabo de caer ahora Que yo cogí placebo Pisos arriba Pero claro ¿Qué iba a saber? ¿Cómo saberlo, chicos? ¿Cómo saberlo? Mongo Baby Eh... Hostias Aquí me haría mucho daño, ¿no? No quería hacer eso El wafer Hombre, el wafer Sí que me lo llevo Por cojones, vamos Little Brimstone No he sido muy fan De Little Brimstone Little Chess Tampoco El Mulligan, sí Vale Brutal Esa habitación Brutal Creo que nunca la había visto, eh ¿Por dónde es, tío? Ah, para abajo Joder, qué grande soy ¿Dónde estoy, tío? Bueno, yo creo que esta run ya está ganada, ¿no, chicos? ¿Qué pensáis? Rubber Semen Es que además, tío Quitarte Quitarte Rubber Semen Ojo de Belial Y cuatro de Tier Delay Por un cuchillo O sea, me parece uno de los objetos más tochos del juego ¿Vale? El cuchillo Para mí ¿Vale? Pero es aburrido como el solo Uh, babi Bolso de Steel No sé para qué hago esto, la verdad Aunque la pregunta es por qué no ¿No? La pregunta no es por qué La pregunta es por qué no Pacto con el diablo Pacto con el diablo Has no A Has le van a dar por el culo, eh Mow the void Cuidado, eh Hostia, pedazo de pentagrama Cógelo, bebé La madre que te parió Mira la cara, que guapo, eh Full diabólico, eh Me mola, me mola, me mola Full diabólico, tío Mira la full diabólico Cómo mola Otra speed up Speed up Uh, como se le marca en la frente Speed up otra vez, tío Speed up Corazoncitos negros Que rico Eh Me he equivocado de camino Claro, acabo de caer en la cuenta Digo, ¿qué hago aquí? Tendría que estar en catedral Eh, la angry durnip Me he equivocado de camino, tío Mierda Mierda, pues se acaba la run aquí Al menos encontremos una sala de sacrificio Otra speed up Vamos a ver Mierda Voy a coger esto Al menos encontremos sala de sacrificio Creo que la run se ha acabado aquí Y ni siquiera la de sacrificio Me garantiza poder ir a dark run Porque no sé si tengo vida suficiente Speed up otra vez Es que pesados Ah, que fail, tío Ahí va Vaya pedazo de fail Bueno Cosa que pasa, chavales Voy a coger esto Vida hacia arriba Gulp Eh, makes you large Me falta una Makes you large Me va a faltar una De makes you large Dios, que grande soy, coño Me maté, Messi Me falta una De makes you large Hay que hacer esto, ¿no? Hay que hacer esto, tíos Sí, hay que hacerlo Hay que hacerlo, hay que hacerlo Hay que hacerlo Bueno, y además Solo sufro la mitad de daño Es verdad Oh, mira El glifo de balance Que no lo había cogido nunca Holy light O sea Vale Vale Pues sí que vamos A dar run Oh, está muy guapa Esta run Está muy guapa Vale Vale Pues espérate un momento Porque voy a explorar Las habitaciones que me quedan Por si consigo la de La píldora que me falta Es que si consigo la píldora Que me falta, tío Vaya triunfada, ¿no? Desbloquear eso Es una píldora roja Si me la dan Triunfadita, eh Telepills Casi Por dios Cuanta vida, ¿no? Power build Queda Quedan muchas habitaciones Todavía, eh Quedan muchas Que ala de los pinchos, eh Voy a entrar Au Bueno, y puedo forzar Haciéndome daño también, eh Con el libro del pecado ¿Qué acaba de pasar? Eh, la caja de Pandora En Sheol me da un Vale, un verde Objeto de Guppi Segundo objeto de Guppi, eh Puedo forzar Bastante Con el libro del pecado, eh Se rompe el hueso Me da igual Tears up Tears up Tío Dame lo que tienes que darme Para que haya un corazón de alma Por allí también Joder, como estamos forzando, tío Batería Batería Uno Dos Tres Cuatro Bueno, vamos Vámonos ya Vámonos Por si estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? Tenemos ya Uh, Guppi Dámelo Dámelo, dámelo Por favor, dámelo No, estos perks Amigos, hasta el final Y este rojo es Bolsa of Steel Estoy triste, eh Estoy triste, eh Espérate Podemos seguir forzando un poquito Eh, bomba Bomba Dame una más Dame una más Loco Nunca te pido nada Bomba Soy el Guppi más grande que he visto en mi vida Eh, míralo Creo que nunca había estado tan grande Me voy a poner triste, eh Si no lo consigo Me voy a poner muy triste, tío Me falta solo uno, tío Speed up ¿Cuántas de speed up me han dado ya? Por Dios ¿Cuántas píldoras de speed up me han dado ya? Ay, si me dejo pegar Llave, llave Me dejo aquí pegar un poco Bomba ¿Cuántas píldoras? ¿Cuántas píldoras? ¿Lam? Aguanta bastante, eh No El cabrón aguanta bien Make you large El de 20, tú No creo que pueda hacer nada con él Uh, 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 uh Vale Antigravity Aquí no lo voy a usar Estoy todo tenso, ¿eh? Hell, la probabilidad es muy baja, tío Pero nunca he estado tan cerca, ¿eh? De completarlo Hay que tener mucha suerte Es que mira, runs como estas En las que me han dado... ¡Uh! Bookworm, creo Ah, no Runes como estas En las que me han dado como 7 o 10 Píldoras de speed up, si en lugar de esas son las de Hacerte grande, pues Los sacas fácil ¿Qué es esto? El dedo Dame las bombas de Bob y me transformo en Bob Cabrón Y me da perks Y un corazón negro Nada Bueno, también me rentaría Magic Mushroom, ¿verdad? Sí Creo que si hubiese conseguido Magic Mushroom También me valía Ah, esperate un momento 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 Que podría tirar consumibles aquí No lo he pensado, coño Claro, puedo tirar consumibles aquí Joder Uy, si utilizo las baterías Más bien para el de Para el otro lado Voy a acabar muriéndome, evidentemente Ay Dejo ahí una batería Vale Friends till the end Unicorn Qué putada, tío No había forma de hacerlo, ¿no? Si lo vuelvo a re-rolear Claro, es que los cofres no van a soltar pick-ups Aquí los cofres se transforman en objetos Entonces no vale para nada, ¿no? O sea, por mucho que yo me haga daño ahora otra vez Speed up Friends y perks Y power pills Ah, qué putada, tío No hay más corazones Eh, esperate Tengo una última oportunidad Pero claro, al salir voy a perder estos dos cofres Tengo una última oportunidad, ¿eh? Aquí hay medio corazón Vale Con esto me da para cargar otra vez el dado Vale Una llave Mierda Mierda Cogí una llave sin querer Ah, qué putada, chicos Bueno Lo hemos forzado hasta el final, ¿eh? Lo hemos forzado hasta el final No ha habido suerte Hostia, que tengo anti-gravity, es verdad Qué asco No soy muy fan de anti-gravity, pero bueno Teniendo Teniendo ruer cemento Y jolila Madre Vaya paliza, tío Voy a estar ya, bebés Podría ir a void Ay No cogí el corazón Dámelo Speed up Tele pills Tears Power pills Bueno, aquí podemos hacerlo, ¿eh? Creo que aquí puedo hacerlo, ¿eh? Puedo ir dejando por ahí eso Hasta que me salga, tío Vale Vale, creo que podemos hacerlo, ¿eh? Curse of the Maze, ¿en serio? ¿Aquí? Un poco hijo de puta, ¿no? Vale Vale, tengo que ir dejando las cosas Tengo que ir dejando aquí combustible ¿Dónde estoy, tío? Es que encima es Maze Qué asco No cojas nada Bobo Speed up Speed up Es que cuántas de speed up me han dado, tío Qué rabia Qué rabia Vale, bombas otra vez El mapa se pone en modo espejo A veces Speed up otra vez Es que es injusto, tío Vale Uf Esto está mucho mejor, ¿eh? Para multiplicar esto Ha sido sulfúrico ¿Otra vez aquí? Es que me han dado todo el rato para acá ¿Dónde estoy? Me pierdo, que flipas, ¿eh? Poker ship Poker ship ¿Cuántas hay aquí? Ocho, ¿no? Y en la otra habitación, ¿cuántos había? Vale, este lo voy a quitar, entonces Para confundirme Vamos a seguir haciéndolo aquí Me falta una carga What makes you large? A ver Huge growth Por culo, vas Vamos Lo que he forzado para conseguirlo, tío Impresionante Vaya rum, un oro y cuarto Espero que lo hayáis disfrutado Déjate un like, si eso sí Pero tal Nos vemos, chao What's up No ¿Qué? Lo que ha acertado ¿Qué? 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 La tolda